hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos solamente a un vídeo de pues un nuevo juego este es brutal esto se ha hablado completamente y pues quería traerlo porque me parece perfecto ya se me va a decir es un barrio así pero la verdad es que algunos para el real son muy buenos y este me ha parecido muy bueno lo jugué en su tiempo incluso pues puede que deje a lo largo de la partida de lo que dura actualmente porque hice un resumen previamente de esta partida y pues sencillamente es súper people sea mejor este juego empecé no ha pegado como quisieran lamentablemente pues si se jugó mucho en su tiempo cuando estuvo en su fase de beta o fase de invitación de betas yo lo jugué mucho las cosas como son pues aquí tienen una win y como es actualmente el juego pues sencillamente consta de muchas habilidades que puedes utilizar completamente además de habilidades definitivas además de las armas básicamente es un punto y pero con muy buenos esteroides y muy bien elaborado la verdad es que a mí me ha encantado el juego pero como siempre digo lo para el royal a veces terminan agotando a la gente y más a la gente de pc entonces bueno pero lo bueno es que en la gente de móvil es lo que más les mamá jugar aunque parezca broma pero si lo para el royal sólo que más gente tiene actualmente el día de hoy y pues tenemos aquí super people este juego a llegar a dispositivos móviles y la verdad es que oficialmente se espera de que ya con el otro gráfico un real engine que ya se la saben pues venga con algunas que otras mejoras como ustedes saben la interfaz se parece un poco a la de pop y solo que con habilidades e incluso puedes utilizar también los sensores de respiración o los sensores para detectar los latidos del corazón para saber dónde está tu víctima o algo por el estilo como algunas que otras habilidades que ahí están visualizando y va subiendo de nivel conforme va la partida además de todas las armas y pues que es en tercera persona que también les mamá jugar en tercera persona muchas personas al día de hoy en primera persona pues solo le gusta jugar de estilos multijugador pero ahora en realidad casi no que pues éste está bien es un juego muy bueno en este juego estará llegando seguramente en móvil pegue mucho más que como lo ha logrado completamente en pc pc pues creo que hasta van a cesar los servidores pero es por falta de gente yo sé que el móvil eso no pasa hay mucha más gente hay muchas más comunidades que le encanta este tipo de juego incluso a la comunidad angloparlante a la comunidad hindú e incluso a los hispanohablantes nos encanta también este tipo de juego por ejemplo a mí me gusta este tipo en el royal un poco frenético y a la vez táctico y también saber utilizar tus habilidades y teniendo en cuenta de que va a tener motor gráfico un real engine y si es así como lo hemos visualizado y incluso como pueden estar bien y estar viendo que yo aquí me pongo a detectar completamente lo que es este los latidos del corazón que me parece perfecto entonces son cosas de la vida y al fin y al cabo lo que terminó haciendo es detectar que está en el tejado y me lo terminó haciendo en sopa mi primera ley o claro que sí en fin este juego yo lo apunto como un juego brutal que va saliendo para dispositivos móviles la verdad es que a mí me ha encantado cuando lo estuve jugando lo estuve probando lo estuve disfrutando muchísimo las cosas como son y el que me diga lo contrario pues lamentablemente te voy a decir de que no este juego pues pinta muy bien al ser un buen manera real tal vez no tenga mucha gente a lo mucho creo que pueda que logre tener el feedback posible cuando sepamos algo acerca de su versión beta porque se acerca una beta para este juego en teoría para dispositivos móviles ya que empecé no tuvo los frutos procedentes de todas maneras pueda que si lo tenga actualmente en dispositivos móviles claro se hace un buen marketing de este juego porque lo que importa también al día de hoy es tener un excelente marketing que completamente pues ayude mucho al juego para seguir a lo que es en fin pues bueno quería hablar completamente detalles sobre esto sobre super people un juegazo que honestamente ha demostrado que puede ser un muy buen juego para dispositivos móviles más que para pc honestamente te lo digo y pues está muy bien teniendo en cuenta los aspectos posibles del mismo lo que puede pasar incluso que está muy bien bueno teniendo en cuenta todos estos aspectos posibles veremos qué puede pasar acerca sobre esto según tengo entendido también estará llegando un early access para super people 2 para hacer una completa una completa mejora del mismo juego no sé de qué manera pero bueno todo puede ser frecuentemente bien y pues ya veremos si todo sale muy bien teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo este juego va a llegar a dispositivos móviles no sé cómo lo vean me dicen qué tal lo ven si lo mira muy genérico que qué les parece actualmente el juego de lo que están visualizando si así se va a ver en móvil o un pequeño downgrade te voy a dar el ejemplo en farla y 84 en steam y el móvil empecé sea un poquito mejor pero básicamente es casi igual a nivel gráfico porque lo han hecho muy bien y si lo hace muy bien con super people ya te digo yo que vamos a tener un juegazo para dispositivos móviles que vendrá súper bien en fin los dejo con la partida completa y muchas gracias por el ruego no ¡Suscríbete! 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 Godmine, que buen huevo.